¡Ay, bebé Mina! ¡Eso sí que es un sándwich! ¡Ay, Dios! Será mejor que lo limpiemos. ¡Espera un segundo! ¿Un plátano entero en una salsa de chocolate? ¡Santo Dios! ¿Eso es jabón? ¿Refresco? ¡Oh, Dios mío! ¡Hay que arreglar este desastre! ¡Ten, bebé! ¡Primero te lavaremos toda! ¡No hay problema con eso! ¡Quítate todo ese choco! ¡Ahora estamos de vuelta! ¡Es hora de hacer las cosas menos desordenadas! ¡Bombea tanta salsa necesites! ¡No hay objetos extraños en esta tela! ¡Buena esa, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Estás empezando el día con refresco? ¿Y TikTok? ¡Bien! ¡Huggy Wuggy! ¡Qué demonios! ¡Esto es un gran problema para la mamá perezosa! ¡Teddy, creo que me serás de gran ayuda! ¡Pobre Hailey! ¡Ese es su juguete favorito absoluto! ¡Mamá! ¿Por qué? ¡La bebé es una reina de drama! ¡Es hora de prepararse! ¡Te ves muy bien, amigo! ¡Solo tengo que lavar esos dientes! ¡Hemos tenido un buen comienzo, eh! ¡Y en cuestión de segundos, todo el baño está hecho un desastre! ¡Y de alguna manera, se las arregla para empeorarlo! ¡Mamá, llegas justo a tiempo para recibir un facial de pasta de dientes! ¡Denny! ¡Ayuda aquí, mujer! Usaremos este contenedor de jabón vacío. ¡Solo llénalo con pasta de dientes! ¡Tomará un tiempo, pero vale la pena! ¡Aprieta! ¡Obtén hasta la última gota! ¡Y hecho! ¡Vamos! ¡Denny, vamos! ¡Solo un apretón es todo lo que necesitas! ¡Bien y fácil! Especialmente para los buscapleitos, que no serán nombrados. ¡Gracias, mamá! ¡Frótelos para limpiarlos! ¡Muéstrale a papá! ¡Sí, amigo! ¡Esos son unos blancos nacarados! ¡Ahora papá tiene que prepararse para ir a trabajar! ¡Ajá! ¡Solo voy a lavar esta cara! ¡Quema! ¡Sí! ¡La pasta de dientes no hace un buen lavado de cara! ¡Eso es seguro! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Cuando eres la hija de una estrella, puedes comprar en los mejores salones! ¡Y Dios sabe que lo necesita! ¡Ese atuendo es un desastre de moda! ¡Pero no temas! ¡Mamá está aquí! ¡Muy bien! ¡Lo tengo! ¡Tacones! ¡Mira! ¡Buena suerte caminando en esos! ¡Aún así, algo falta aquí! ¡Ajá! ¡Creo que lo sé! ¡Necesitamos un vestido! ¡Bingo! ¡Oro para la victoria! ¡Sí! ¡Te ves hermosa! Parece que la puntuación de moda está subiendo ¡Pero sí! ¡Una princesa Tik Tok necesita una corona de diamantes! ¡Me gusta tu forma de pensar, mamá! ¡Podría llorar! ¡Realmente eres la hija de tu madre! ¿Ah? ¿Más accesorios? ¡Oh, vete! ¿Cómo podríamos decirte que no? ¡Ten! ¡Me gusta esa elección! ¡Diamante bling bling! ¡Empecemos a filmar! ¿Puedes ver? ¡Está abajo! ¡Sí! ¡Esto del Tik Tok va a costar un poco de trabajo! ¿Viendo Tik Tok? ¡Genial! ¡Oh, no! ¡La bebé ha roto su teléfono! ¡Tienes que comprar y uno nuevo! ¡Por favor! Ok, ok. ¿Qué es esto? ¿Un cofre? Eso ciertamente no me parece un teléfono nuevo. Sí, sigue soñando, Hales. Lo más parecido que tendrás es este juego de teléfono. ¿Quieres una cámara? ¡No hay problema! ¿Ahora podemos hacer FaceTime? ¡Maldita sea, mamá! ¿Amina solo está hablando con sus amigos? ¿Cuándo? ¡Ocurre un desastre! ¡Oh, mamá! ¡Tenemos un 911! ¡El teléfono me está arruinado! ¡No hay problema! ¡Mamá tiene uno de respaldo! ¡Es tan fácil como pan comido! ¡Tiempo de Tik Tok! ¡Ja! ¡Ah, sí! Esto debería ser bueno para el top. ¡Y la pancita! ¡Oh! ¡Mira estas pequeñas chiquillas teniendo una fiesta de té con mamá! ¡Se va a trabajar! Niñas, más vale que se porten bien. Como mamá sabe que lo harán. ¡Tan dulce! ¡Pero no por mucho! ¡Ja! ¡La gemela Val es una chica mala! ¡Fuera para causar un montón de problemas! ¡Buya! ¡La dulzura de Elsa no es un acto! ¡Ella permanece fiel a su yo bonachona! ¿Val? ¿Quién eres? ¿Hamburguesas? Mamá no estará feliz con esto. ¿Quién está ahí? Nada menos que los amigos punk de Val. ¡Rayos! ¡Ustedes son geniales! ¡Ehm! ¡Malos! Digo, malos. ¡Pobre Elsa! ¡Ella no puede manejar todo esto! ¡Está acostumbrado a los unicornios y los arcoiris! ¡No a esta pesadilla! ¡Elsa! ¡Será mejor que te evacuemos! ¡Aquí está a punto de ser una verdadera fiesta! ¡Suba la música! ¡Una muesca más arriba! ¡Y Elsa arderá! ¡Mamá! ¿Listos para la clase? ¡Tú la sabes! ¡Valerie! ¡Te ves impresionante! ¡Y tienes un rastro de chicos siguiéndote! ¡Pulces! ¡Flores! ¡Todo lo que necesites! ¡Estos chicos están en ello! ¡Estas cosas nunca le pasan a nuestra Elsa! ¡¿Cómo desearía poder ser ella?! ¡Chicos! ¡Miren! ¡Qué diablos está pasando! ¿La cara de Val? ¿Qué está pasando? ¡Los chicos acuden a ella! ¡Y Val no es una campista feliz! ¡Oye! ¡Incluso sus regalos se están registrando en la nueva Val! ¡No está padre! ¡Pobre niña! ¡Lo siento mucho! ¡Hey! ¿Qué tal la escuela? ¡Oh no! ¡La vieja historia sobre el bully de la escuela! ¡Pobre Benny! ¡Y su teléfono está arruinado! ¡Tan triste! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Dile lo que pasó, Benny! ¡Su teléfono está arruinado! ¡Mamá te ayudará! ¡Mira aquí! ¡Mira esto! ¡El mágico bolígrafo de impresión 3D de mamá está aquí para salvar el día! ¡Sí! ¡Justo así! ¡La funda perfecta para el teléfono! ¡Con el canal favorito de todos! ¡Guiño guiño! ¡Todo para el dulce Benny! ¡Y ahora! ¡Ese teléfono es lo más seguro posible! ¡Y mamá te hizo una cosa más! ¡Ah! ¡Un casco especial! ¡Tan genial! ¡Gracias, mamá! ¡Y aquí! ¡Si esos bullies te dan problemas! ¡Sí! ¡Hola, Betty! ¿Ves el nuevo video viral de tu mamá? ¡Es increíble, ¿verdad? ¡Totalmente! ¡Mira todas esas vistas! ¡Y esos cupcakes! ¡Oh, wow! ¡Oh, hola! ¿Cómo te va, mamá? Parece que Betty quiere hacer los videos como mamá. ¿Ella le muestra sus pañales de dinero? ¡Rayos! ¡Ventajas de ser una niña rica! ¿Estás segura de que esto se convertirá en una tendencia? ¿Qué piensas? ¡Mamá lo aprueba! Bueno, entonces... ¡Wow! ¡Los fans de Betty están aquí! ¡Y parece que los pañales de dinero fueron un éxito! ¡Estas tendencias son una locura! ¡Betty, eres una estrella! ¡Estupendo! ¡Hey, dibujantosa! ¡Geniales dibujos! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Sí, cariño! ¡Necesito una nueva hoja de papel! ¡Viene más papel! ¡Esa chica realmente está haciendo el trabajo! ¡Tantos dibujos! ¡Pronto nos quedaremos sin papel! ¡Mamá! ¡Lo siento, Mina! ¡Ay, no te preocupes! ¡Mamá arreglará esto! ¡Sólo toma un cartón y cúbrelo con cinta adhesiva! Bueno, después de que hayas dibujado algo para colorear. ¡Ahora tienes algo en lo que puedes dibujar una y otra vez! ¡Sólo usa marcadores de borrado fácil! ¡Es la idea perfecta! ¡Mamá es la mejor! ¡Gracias a todos por vernos! Hay nuevos videos todo el tiempo, así que no olvides suscribirte y tocar la campanita. Y ya que estás ahí, déjanos un comentario. Muy bien, hasta la próxima. ¡Firmado la pandilla!